¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al décimo primer episodio de Initio Marcanus Y ya empezamos como en el resto de mis series Creo que es el décimo primer, pero no estoy seguro a 100% ¿Vale? El caso, en el episodio anterior conseguimos estos cristalitos de por aquí ¿Vale? Todos estos de aquí Y como veis, estos han salido ya dos Aquí de todos dos, de este tenemos tres De este no hay ninguno y no ha crecido aún, nunca El azul crece despacito y el perdiotipo, bueno, crece Que está bien Estos agujeros de aquí es porque he estado cogiendo más nodos ¿Vale? Como estáis viendo por aquí, con este puro Aquí planteé más, pero se juntaron con el verde O sea, con el de terra Aquí planteé otro, pero se juntó con el de terra Aquí planteé otro y un creeper Y se juntó con este Y aquí, otro, salió uno de ordo Se juntó con otro de ordo que había aquí Y luego se juntó con este Así que he perdido dos Vale, encima, acabo de leer un comentario Diciéndome que hay veces que no se me entiende No se me entiende por dos motivos Uno, soy una persona que suele hablar rápido Y por mucho que lo intente Llevo tanto tiempo hablando deprisa Que me cuesta muchísimo hablar despacio Y por otra cosa Mi micrófono graba bajo O sea, la gente me escucha alto Me escucha normal Pero el micrófono O sea, el programa que grabo Supongo que sea la culpa del programa Me graba muy bajo El sonido Entonces Cuando voy a editarlo Hay veces que se generan picos de sonido En los que no se me entiende Vale, así que pido disculpas por eso Intentaré solucionarlo Pero hasta ahora La única solución que he encontrado Ha sido Dejar esa pista de audio Muy baja De tal forma que No se me oye También intentaré hablar más despacio Posiblemente en este episodio Me veáis Oigáis más bien Hablar rápido Y de repente hablar despacio Y bueno De caso Es algo que llevo haciendo toda mi vida Que en muchas ocasiones Por ejemplo En el discurso de graduación Me dijeron que tenía que cambiar Pero no pude Y aquí sigo Hablando deprisa Así que nada Bien Vamos a solucionar Bueno Tengo Tres problemas Ahora mismo Que quiero solucionar rápido El primero Que no va a tener solución Bueno A no ser que me ponga a iluminar Como 5000 chunks Alrededor mío Que son los malditos slimes Vale He estado trabajando un poquito más En lo que es el jardín No mucho más Vale No he tenido nada de tiempo Y he plantado Bueno Por aquí Esto Como veis El maldito slime Destroza todos los cultivos Y esos no son los peores Los peores son estos Que me los tienen destrozados Enteros No los aguanto De verdad No puedo con ellos Maldito momento En el que decidí meterlo En el modpack Os lo juro Maldito momento Por desgracia Creo que en la siguiente versión No va a poder estar O sea Si actualizamos Posiblemente este mod no esté Ya que El mod Ha dejado de ser actualizado Así que Mal asunto Vale Estoy buscando un sitio Donde guardar cosas Pero es que realmente No tengo nada de sitio Bien Lo que yo voy a hacer Que llevo rato buscando Esto Esto Vamos a coger un poquito De tinta Tengo todo para hacerlo Plumas Tengo pinta Tengo esto No sé por qué No me he hecho ninguno Aquí Y vamos a hacer nosotros Pinta Y una pluma This Ah vale Es uno vacío No No Eh Bueno Nos vaciamos esto Creo que he cogido otro No Bien No me deja hacer Sit click Vale Coño Así Gracias Bien Y ahora Con papel Y Zamonomicon Vamos a Investigar Esa matología Lo primero Basic Aura Manipulation Esto por aquí Por aquí Uff Es largo Vale pues Meter un timelapse Por aquí Bien Bien Primero hecho Basic Ahora Manipulación Y ahora vamos a Investigar Node Estabilizar Quería ver si después de esto Se nos desbloquea Una cosa que me vendría Muchísimo mejor Ahora Así que nada Otro timelapse Por aquí Bien Y vamos a ver si nos ha desbloqueado No Bueno pues voy a comprar esto Y voy a comprar esto Y tampoco se me desbloquea Vale Entonces Pues vamos a hacerlo Simplemente esto Nitor cuarto Vale pues tengo de todo De todo menos Nitor ¿Verdad? Te lo gasté todo Bueno aquí tengo un Pero necesito más Necesito más Un poquito de glowstone Vamos a hacer todo Que dejo No sé Ah Mira tenemos por aquí Sensus Que Sensus Si no me equivoco Era para Lo estaba pasando yo Para duplicar No Aquí Duplicación Exacto Duplicar Aquí tengo que tener Dani previsor Por aquí Esto por aquí Y Vamos a poner Por aquí todo esto Y vamos a necesitar Más de esto Bien Lo primero que quiero hacer Va a ser Rellenar esto Obviamente Por aquí Esto por aquí Hierve Please Please De hecho Como me van a salir Pares ¿Habéis esto? Sí Bien Que me gusta más Tener Nitor ahí de abajo Que así tampoco se puede Incendiar absolutamente nada Vale Vamos a echar por aquí Por ejemplo Y otros 24 de estos No me equivoco No son más Pero bueno 24 y ahora Poco a poco Pues nos vamos duplicando Cuando veamos que nos quedamos Sin looks Echamos más esto 24 por ejemplo Con cuidadito Que no nos quedemos Aunque realmente Si se mete ahí uno de glowstone Pues no pasa nada Porque Lo podemos explicar Ventajas de todos Vale Bien 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 Y ahora voy a tener que echar Un poquito Soy gilipollas En fin Al menos tengo más esto Oye Y así Oye pues a lo mejor Lo gastamos Y todo Vamos a necesitar más agua ¿Verdad? Me necesito más agua Sigo diciendo Que esto No debería estar bien O sea Si se te acaba el agua Deberías liberar Todo eso Al A laura No sé No me parece lógico Esto hasta no Por cierto Hay novedades Acerca de Towncraft 5 Para De ser 1.9 Y posiblemente Directamente 1.10 De hecho No me ha gustado Todo Wow Y directamente 1.10 Seguramente Y es que Azenor no ha avanzado Casi nada Porque Está muy liado En su trabajo Azenor es una persona Que no vive Del modding Así que Bueno Espero que todo el mundo Comprenda Bueno Como él está ahí Se me ha colado Uno de estos Pero da igual Comprenda que Azenor Pues no puede Dedicarse a esto Toda su vida Y que tiene Un trabajo Normal y corriente Como el que tenemos Por Vale Bueno Tenemos Como si yo Tuviese trabajo ¿Sabes? Como el que tiene Todo el mundo Y así Me debería dar Justo Perfecto Bien Necesito más Antorchas Por aquí Y eso Que apenas Ha podido avanzar Por desgracia Para todos nosotros Así que Nos tocará Seguir esperando Ya Azenor ya ha dicho Que en cuanto pueda Él lo O sea Él se pone He dicho que ha avanzado poco Porque Yo lo entiendo O sea Pones a trabajar Y después de trabajar Tener que llegar Y ponerte a Modear Aunque sea un hobby Que un hobby te gusta No es lo mismo No sé Llegas cansado De cada casa Y no Estos Y ahora Vamos juntando Poco a poco Y seis Echamos otros Y vamos a Echarnos unos cuantos De estos Y unos cuantos No De esos No No Pues duplicamos esto Hola Ah vale Se ha buggeado No estoy gastando Sensu WTF Vale Ahora si Bien Seis Y dos Estos Y ahora estamos Uno Echamos dos Perfecto Con estos doce Tenemos más Que de sobra Esto pues lo voy a guardar Aquí Fuera No han hecho tantas Realmente sí Que las necesito Lo cual es bastante triste Pero bueno Da igual el color Verdad No habrá sido Tan Tan Miquis Miquis Efectivamente Da igual Da igual el color Pero necesitamos Briggs Briggs Necesitamos Cuarto Que creo que Cuarto No tengo nada Y no hay nadie En el server Vamos a mirar A ver si Por un casual Dije Oh Voy a llevarme algo De cuarto Así Y con la Z Z Z Please O sea con la foto Como siempre No pe Y no pe Dani no fue tan listo Así que Vamos a dormir Mimos Y Por cierto Tenemos un servidor Más potente Ahora Por eso No podéis Tener el episodio Ayer Y lo tenéis Hoy Viernes Pero bueno No pasa nada No hay Espero que nos moleste Slimes Fuera Os aseguro Que si Hubiésemos podido Tener este mod Al principio De la serie Digamos que Las 127 muertes De Evil Serían 500 Mis 27 muertes Serían 400 Y las 24 de Drasas Serían Otras 200 Pico Porque son horribles Son maldidamente Horribles Y los de las cuevas Mil veces peores Aparecen 5 Y Ni siquiera sabes De donde De igual Que esté todo Super iluminado Spawnean Porque el Mother Dijo Vamos a trolear A la gente Y Efectivamente Nos troleo Bueno Por aquí La base de Drasas Que En cuanto vuelva De sus vacaciones Yo también Que bueno Esto Ya la informaré Primero Vacaciones En agosto Una semana O semana y media Más o menos Intentar dejaros Vídeos Vale No prometo Nada Repito No prometo Nada De Inicio Marcanos Posiblemente Haya Fijo Pero del resto Del canal No estoy seguro Al 100% Vale Bien Cuarto 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 Pues me lleva A esto Ah bueno Aquí hay cuarto Total es lo que Iba a sacar De los 4 packs Así que me llevo Estos 16 Que me hace ilusión Ea Bueno Ebir se aburría bastante Creo que Ebir está de vacaciones De hecho Porque hace bastante Que no le veo por aquí Entre que yo he estado Una semana En La Rioja Y tal No le he visto En 2 o 3 días No ha contestado En Curse No ha contestado En Whatsapp Bueno En Whatsapp No le he preguntado Así que es difícil Que me conteste El caso Que creo que está De vacaciones También Vamos Que en cuanto estemos Los tres Va a haber putadas Pero para dar Y regalar Va a ser La verdad es que Espero que sea Va a ser gracioso Pues simplemente Primero haga El montaje Y luego se explique Como lo he hecho Porque si primero Explico como lo hago O grabo Como lo estoy haciendo Y tras aslobe Por ejemplo Pues no va a picar ¿Sabes? Creo que Todo el mundo Es consciente de ello Esperamos que Esto Hay para todo el mundo De hecho Yo usaré mods Lo cual es más divertido aún Así que Guay Bien Estaba pensando ahora mismo Que lo mismo Towncraft Para La 1.8 La 1.9 Sale Un año después de haber salido Towncraft Para la 1.8 Almojala No me está empezando a hacer el lío Que hasta no es mucho Bueno Una esmeralda Y esto que es Una porción Una porción De falta Para mí Y moneditas Oh Falta bastante Bien Dejemos de distraciones Por aquí El cuarto Ah El cuarto Lo he enazado Allí está Aquí ¿En serio Drasas? Pues me quedo esto No ¿Quién? ¿Quién me ha? Esto es cierto Drasas me ha mandado mierda Y Evil Me ha mandado Venas Bueno Vale Tampoco le voy a decir que no Lo guardaré por aquí Porque no tengo más sitio Y por aquí Si no me equivoco Esto aquí Esto aquí Hierro Necesitamos hierro Necesitamos redstone Necesitamos Madera Tengo madera encima Bien Dani Y necesito cobblestone Cobblestone Bueno Igual le mandamos un poquito De ojo De cobblestone Dime que funciona También Tiene razón Por esto me he dado cuenta de una cosa ¿Veis que hay cuatro? Pues si hago Click izquierdo Es un bug Vale Cojo solo la mitad Eh Si Es un bug muy bonito Como podéis observar ¿Nueve? No Necesito solo seis Bueno Que monito Voy a hacerlo todos Que siempre me acaban faltando Esto por aquí Y esto por aquí Necesito un montón más De cobblestone Agasté toda la casa Bien Eh Y arriba Que no se falta Oro Pues existe oro Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y Y Perfecto Uno Bien Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Perfecto Bien Eso lo dejo por ahí Luego lo recojo Seguramente en el próximo episodio Este también Pero da igual No se que podemos Si quiero investigar una cosa Pero bueno Simplemente tengo que hacer así Y así Y No Y es más para acá Y es más para acá Y yo creo que es Efectivamente Bien Eh Como ya os he explicado Pues Los nodos Se atraen entre sí Quiero decir Si Esto no está Y hay otro nodo aquí Pues se van a juntar Pero gastar esto Impide Que se Se junten Entonces mi plan es Fuera de cámaras Poder implantar un montón de silverwood Para tener los diferentes tipos Justo aquí ¿Vale? O sea para que este chum Que esté muy lleno de De laura Y así estos cristales crezcan más rápido Porque Los cristales los vamos a necesitar bastante Como veis he estado recogiendo un poquito Del que más tengo Es de terra Que es lo que más hay Evidentemente Y ya está Y luego ordo Que no sé Sinceramente No sé de dónde salía tanto ordo Porque el nodo que estaba Más o menos por aquí Era bastante pequeño Así que no sé Siguiente cosa que vamos a hacer Más investigaciones Por lo cual Pues más timelapses Empezando por esto Y después vamos a escoger El Este Igual trade No quiero hacer los todos de golpe Porque no sé No me parece divertido Hacer 5000 focus En una sola En un solo vídeo A medida que los vayan necesitando Pues los voy crafteando Bien Bien Esto Por lo cual Vale aquí Soy idiota Vamos a poner esto por aquí Ponemos Air Abajo Y ponemos Ordo Aquí Y sale todo Perfecto Bien Este como era más corto Pues no he hecho un timelapse Básicamente Bueno Y Dani Coge el que no es Vamos a guardar El que no es Por aquí Vale Esto es un poco más complejo Pero aún así Lo voy a hacer En vivo Y en directo Por aquí Sacamos esto por aquí Así Cambiamos a tierra Un poco más De Nectalum Un poco más de tierra Y vamos a juntar Así Listo Y ahora por aquí Por eso no he querido Seguir gastando más Ordo Ordo Esto tiene también Ignis Así que quizás nos conviene Cambiar a Ignis Ya que Tenemos bastante Por aquí Y ahora Pues un poquito Más de potencia Y perfecto Bien Vamos a craftearnos esto Que necesito más cuarto Efectivamente No me he dado cuenta Y esto no se puede Descraftear Por lo menos De forma vanida No se puede Descraftear No sé que sea algún mod No Y utilidad No Vale O sea Habrá alguna forma Posiblemente Aquí No 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 Vale Y aquí No Pues entonces Es en Este Atom De aquí Amateur Knowledge No 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 Está sin investigar Entonces Bueno Claro Estaba mirando las duplicaciones No sé que esperaba encontrar Duplicar bloques de cuarto Y que en vez de darme bloques de cuarto Me de cuarto Eso no tiene mucho sentido Pero da igual Bueno En realidad Si podría tener sentido Para hacerlo más rápido Bueno Por esto Los slimes No sé por qué Dropean Manzana Realmente lo entiendo Pero Vale Ahora tengo un suministro Bestia de manzana Aunque acabara haciéndome una granja de madera Sugerirme en los Sugeridme Perdón En los comentarios Que queréis que haga en el siguiente episodio O sea yo tengo bastantes ideas Pero si me dejáis alguna idea Que me guste más La cojo Y la hago Sin ningún problema Vamos Así que eso Quiero decir Si os apetece ver Más exploración Pues a lo mejor Nos vamos a explorar En un episodio O cualquier cosa Vale Ya me habéis preguntado Por ejemplo Si vamos a luchar contra los bosses Si Vamos a luchar contra los bosses Pero Para eso Queda bastante Más que nada Porque tenemos que abrir La pestaña de Eldritch Y para abrir La pestaña de Eldritch Tenemos que Tener bastante warp Y creo que Por ahora Los tres Ah mira Lawrence Hell Le preguntaba a Evil De otro día La cantidad de la pila Y ya está Al menos Drasas y yo Sé que estamos evitando Bastante El tema de Del warp Evil no lo sé De hecho Evil Creo que tampoco Ha investigado mucho Desde que Desde que lo hicimos Todos juntos Pero bueno El caso Que para Desbloquear la pestaña De Eldritch A no ser que me pase Como en puro Soundcraft Que la verdad Es que tuve una suerte Impresionante Y no vamos a desbloquearlo Muy rápido Por lo tanto Tampoco vamos a ir Muy rápido A la dimensión Vale Además Soundcraft es muy bestia Y lo bueno de Soundcraft Es que si lo juntas No solo con sus addons Sino con algún otro mod Tienes bestialidades Pero cuando os digo Bestialidades Son proyectos Que tengo ahora mismo En mi mente De granjas O de factorías O Buah Pero impresionantes Vale Impresionantes Sobre todo Cuando autoricemos Ya que hay algún mod Que está mal Vamos a ver No quiero decir Mal portado Porque no está mal portado Sino que no está portado Del todo Por ejemplo Estos El Pams Harvest Craft El Pams Harvest Craft No sé si habéis visto alguna vez Que aparecen árboles A los que le falta Un tronco En medio Eso es por el Pams Harvest Craft Y luego hay un par de árboles Que están bogeados En el Pams Harvest Craft Y que tampoco Funcionan perfectamente Bien Vamos a venir por aquí Aquí mismo Una vez más Por aquí El recuerdo Bueno Hacemos así Que vamos a necesitar bastante ¿Qué más necesito? Eh Zamaturgia Vale Una ¡Ey! ¡Qué vil! Estoy grabando Estaba Hablando Sobre ti Bueno Que la agazo ahí De repente ¿No? Bien Eh Yo que iba a buscar Para hacer una Fire Charge Siempre se me ha olvidado Lo que es Necesito poner una Fire No me fastidies Que no tengo aquí Pobre Bueno Al menos ha conectado Evil Evil Pásame Un poco Donde No hace O D Vale Eh Bien Y que más vamos a necesitar Eh Que esta vez De juego Cuatro Y vamos a ir preparando Pues también El siguiente En lo que Nos puede pasar eso Que no Uh De ponea Por los Espejos No se si me lo ha pasado ya No El caso Vamos a leer Que hice yo Como que Lo hiciste tu Si esta grabado Que lo he hecho yo Vale Menos mal Que hice Bastante de esto Está Grabado Bien Eh Hemos cogido uno de estos Va Tenía un montón Y cuatro Van a pensar Cuatro Vamos a cambiar Este de aquí Que tal Amazing Amazing Que llegó El set Gracias Bien ¿Veis? Por esto digo que es Mucho más fácil Rápido y sencillo Y para toda la familia Y vamos a hacernos ahora Con un poquito de charcoal O de carbón Tengo encima No que No es uno Necesitamos Uno de Manzanas No De un poco Por aquí Eh Podría haber usado La alquimia Pero bueno Tampoco es Super importante Así que Da igual Bueno Lo que sí que es Super importante Es el alma Uy Cinco de estas Pues Vamos a ver Donde se los metemos Por ejemplo Aquí No me hace falta Pero aquí Voy a necesitar Otra más Y Posiblemente Aquí Necesito otra más Y Creo que ya Voy a poner Yo que sé Lápiz de azul Que tengo también Un montonazo Y Yo que sé Carbón Que también acabaré Teniendo un montonazo Y me queda otra Pues En las saplings No en las saplings No que tampoco hay Suceso Tampoco hay Me cago en Me he asustado Te lo juro Claro Os lo juro No sé dónde poner esto Pues otro aquí Venga ¿Qué haces? Pues grabar Grabar XD Mira Vamos a enseñarle Lo que he conseguido Bueno Bueno Para esto lo quiero Básicamente Porque voy a quitar Toda la maldita arena Voy a poner Todo que sea De tierra Que me molesta Bastante Así que quizás Debería haber puesto Uno aquí Pero bueno Este tío es idiota Y Vamos a poner por aquí Y vamos a hacerle Pues una pequeña putada A este hombre Ya que estamos Venga Por aquí Esto lo cogemos ¡Muere! ¡Muere! Bien ¿Qué nos podemos hacer ahora? Pues Por ejemplo Mirar cuánto llevo Pero voy a hacerme Primero esto Oro La armadura ¡Eh! ¡Oh! Cuidado 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 Dani aprende a A escribir Y le falta una de ahí Pero bueno A ver Uno de estos Necesitamos cuero 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 Cuatro ¿Tú tienes que usar como cuatro? La casa igual de fea Si de Jadronazo La casa está guay No fastidies Dadme vuestra opinión Decid Demastrad a Edil Que esté equivocado Mierda Y si no lo llevo Y si no lo llevo Pues debo estar en veintipico Así que bueno Un episodio un poquito más corto Que sé que no va a ser más corto Porque cuando yo me pongo a hablar Me enrollo como las persianas ¿Vale? Así que nada Espero que me hayáis entendido todo ¿Vale? Una vez más pido disculpas Por esas cosas Porque la mayoría de las veces Me pongo a hablar Y no soy consciente De que estoy hablando Muy deprisa Entonces Bueno eso Y luego pues lo de la edición He probado un montón de configuraciones Que he buscado por internet Al final tuve que acabar haciendo la mía Y esta es la que mejor he conseguido Que se oiga ¿Vale? Porque Es eso No sé por qué demonios Mi voz se graba más bajo De lo que otros la oyen Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Lo consigo solucionar La mayoría de las veces Creo que me entendéis Qué cabrón Me ha ido por arriba Bueno, da igual Y necesito uno de cuero Y... Un cinturón A robarme No es tuyo Cuero, 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 cuero Uno de cuero Y si venimos por aquí Por aquí Por aquí Y... ¿Qué debería haber? No, pe Aquí No, pe Aquí Un cinturón Ea, vámonos Bien Voy a ir por aquí arriba Que tenemos unas caleritas Que... Sinceramente por aquí voy más rápido Ya tengo hijo Ya tengo A ver Ya tengo Bueno, ahí veis la vía Por la que... Habrá venido Evil Supongo Y por la que voy a intentar ir yo Perfecto Bien Se va a pasar ya la poción de efecto de salto Se me ha pasado hace rato creo Pero... Una vez más No me di cuenta de esas cosas Como se nota que es un bambú folix Porque me han bajado Unos 15 FPS Tampoco es muy bestia Pero me han bajado Y... Por primera vez Hace mucho tiempo Estoy grabando a 60 FPS Incluso a más A veces O sea... Bien Ordenador Muy bien Se nota que el descanso que he tirado De una semana Te ha sentado muy bien Vale Bueno, como veis el jardín Sigue exactamente igual Y poco más La casa por dentro no ha hecho nada tampoco Así que... En fin Por aquí Hacemos esto Y como he dicho Pues despedimos Esto aquí Y esto aquí Ponemos una varita Y esto pues sirve básicamente Por abrirlo Y guardar Todos nuestros focos Y cuando yo lo quito de aquí Con la F Nos sale esta pequeña FUT Si soltamos la F Deja de aparecer Vale Y que mantenga apretado Y nos deja el retón libre Para seleccionar Una vez que hemos seleccionado Se nos pone en nuestra varita Y Por ejemplo Voy a equiparme a este SID F Lo removemos Y se nos guarda automáticamente En la bolsita Lo cual es genial Y por cierto En la bolsita No se puede guardar absolutamente nada más Solo opus Así que nada No sé dónde despedir Por aquí Por ejemplo Aquí encima de esto Buah Son círculos Círculos Minecraft Y nada Espero que os haya gustado En el próximo episodio Veréis por aquí ¿Veis? Ahí he hablado muy rápido Pero seguro que me habéis entendido Porque es mi despedida Así que no pasa nada Seguro que en el próximo episodio Veréis por aquí Más de estos ¿Vale? Con los diferentes nodos Me quedan Aqua Ordo Ignis Pertitio Y Aher Y Aher Sobre todo Aher Porque el pobre de Aher Está ahí solo Marginado De la vida Que se lo va a hacer al pobre Así que nada Una vez más Espero que os haya gustado Darle a like Suscribiros Etc Compartir con vuestros amigos Para que se enteren De que subo Soundcraft De que me lo paso bien Y de que espero Que vosotros conseguíais también Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós